El IBEX 35 se queda al filo de los 9.600 puntos tras subir un 0,13% este miércoles a la espera de lo que ocurra mañana en la reunión del Banco Central Europeo. En el selectivo, Grip Falls ha protagonizado las ganancias tras subir un 3,3%, le ha seguido AENA que sube un 2,4% e IAG que sube un 2,2%. En cambio, pérdidas para técnicas reunidas que se deja un 2,3%, Repsol que cae un 1,8% y DIA que se deja un 1,1%. En Europa, números verdes en los grandes índices, especialmente en el DAX 30 que sube más de un 1%. Mientras tanto, Wall Street cotiza en rojo en medio de la incertidumbre generada por el aumento del proteccionismo en Estados Unidos y tras la dimisión de Kerry Cohn, el principal consejero económico de Donald Trump.